Como por ejemplo lo que va a ocurrir en el Congreso de la Nación en relación a la legalización o no del aborto de la Argentina. Saben ustedes que estaba allá a los alrededores del Congreso. No se van a cruzar aquellos que estén a favor con los que están en contra, digo la gente que se acerque al Congreso de la Nación. A las 11 comienza la sesión en diputados. Se calcula que se va a estar votando recién mañana. Vamos a escuchar al Ministro de Salud, Adolfo Rubistain. Saben ustedes que fue uno de los que expuso en las comisiones del Congreso, allí en la Comisión Interdisciplinaria, que se armó para tratar este tema. Todos los ministros de Salud que pasaron hablaron de la necesidad de la legalización del aborto en función de la salud pública. Esto fue lo que dijo Rubistain, mirá. La madrugada del jueves. Yo creo que es un fenómeno social intensísimo. Yo no sé si, la verdad que no recuerdo, desde el inicio de la democracia, que se haya generado un debate con tanta pasión, con tanta discusión, con tanta deliberación. Creo que ha sido una actitud, lo he mencionado, muy valiente, muy audaz del Presidente, que incluso contra sus convicciones decidió abrir este debate a la opinión pública. Es un tema que lo vimos, se ha abarrido bajo la alfombra, por lo menos desde el comienzo de la democracia, pero en realidad hace 100 años que tuvo lugar, o casi 100 años, la última vez que se discutió esto en el Congreso, cuando se reformó el Código Penal, en el 1921. Y desde entonces hasta ahora este tema fue, digamos, casi diría silenciado, y en los últimos años fue claramente silenciado. Así que me parece que, fíjese que el abrir esta válvula generó un revulsivo social muy importante. Y yo no sé si hay antecedentes de que en el Congreso de la Nación haya habido 700 expositores, o algo así, en más o menos 3 meses de deliberación, que se hayan escuchado todas las voces, se hayan visto todas las perspectivas, se hayan opinado todos los expertos de muchas disciplinas, de muchos campos. En realidad, sí. En este punto, y por supuesto es importante lo que usted menciona en cuanto al nivel de debate, y usted ha expresado una opinión desde la salud pública a favor de esto, La pregunta es entre varias, ¿no? Porque por supuesto si se vota afirmativamente, esto después va a seguir al Senado y habrá que ver qué pasa ahí. La pregunta es, si no se vota afirmativamente, si todo va a seguir igual, o algo cambiará, porque esto es un desafío visto lo que ha generado en la sociedad como reclamo de que efectivamente, así como están las cosas, no pueden seguir más. Yo no creo que las cosas sigan como están. Es decir, independientemente de cuál sea el desenlace, hay ciertas cuestiones que ya casi están consagradas. Y esto tiene que ver con definición de políticas públicas activas para prevenir el aborto, para prevenir el embarazo no intencional, especialmente en los grupos más vulnerables, y esto es educación sexual integral en las escuelas, y que esto se haga de manera general en el país, y que no haya disparidad. Lo mismo que tiene que ver con la consejería, la educación, la entrega de anticonceptivos, y también con el cumplimiento de los protocolos de actuación en aquellas condiciones en las cuales el Código Penal exceptúa. Bueno, ahí estaba el ministro de Salud, decían, son tres los ministros de Salud que pasaron por el Congreso de la Nación. Ayer la charla era con Nelson Castro, lo había hecho previamente hace unos días por el Congreso de la Nación, en donde había mostrado filminas y demás, Adolfo Rubinstein, para hablar de la necesidad de la legalización como un tema de salud pública. Dijo, los abortos existen igual. ¿Cómo ves lo que va a ocurrir hoy en el Congreso? Cada vez son menos los diputados que están en oposición, un pensamiento a otro, y hay varios que todavía no se sabe qué van a decidir. Bueno, te voy a hablar del adentro y de la fuera. De la dentro hay cada vez menos llamados indecisos, yo creo que no son indecisos, habría que llamarlos tapados. Es como vos dijiste más temprano, es inadmisible que a esta altura un diputado no diga o no se le conozca su posición o diga que lo está pensando y se rasca la cabeza. ¿Qué estuvo haciendo durante los 740 personas que fueron al debate, que durante tres meses estuvieron, se estuvo debatiendo a fondo todo este tema, y ellos dónde estaban? Ellos tienen la responsabilidad de decirlo. Ahora, a último momento van a decidir. Es ridículo. Es ridículo y además da confusión, presta confusión, a sospechas. Se presta, claro. Se presta, favorece a los que creen que en el Congreso los votos se compran o que son sometidos a presiones y no a la conciencia de cada uno. Exactamente. Pero bueno, estos en definitiva, lo que pasa es que hay tal empate o tal paridad que estos, los mal llamados indecisos, son los que van a definir cómo sale la ley. Yo quiero explicar una cosa para la gente que no está muy en el detalle de la técnica parlamentaria. ¿Qué puede pasar en un caso y qué puede pasar en otro? En el caso de que la ley sea aprobada por diputados, aunque sea por un voto, no importa eso, si es aprobada, la ley pasa al Senado. Sí. Que después puede aprobarla así o modificarla y vuelve a diputados, pero bueno, sigue su curso el tratamiento. En el caso de que sea rechazada, de que esta ley pierda, durante un año el Congreso no puede tratar el tema. Claro. No es que nunca más se puede tratar el aborto, pero hay que esperar un año. Sí, y tiene que ser otro proyecto, ¿no? No tiene que ser, no se puede volver a tratar el mismo proyecto. Sí, exacto, es otro proyecto, pero andá a explicarle a los que están afuera este asunto. Claro. ¿Entendés? De los que están afuera haciendo algo que ya han llamado vigilia, y que es muy curiosa la palabra vigilia, porque es una palabra del... La Pascua. Es de la liturgia religiosa. Entonces, yo entiendo que los del Opus Dei hagan una vigilia. Lo que no entiendo es que las chicas progresistas, que se dicen feministas y todo, hagan una vigilia de modo religioso, que en realidad constituye una forma supuesta de presionar al Congreso para que vote de una determinada manera. No da la impresión de que los diputados vayan a ser permeables a esas vigilias. No. Pero bueno, igual la expresión es libre, que vayan. El problema es el momento del voto. En el momento del voto, cuando acá se sepa que alguien ganó, que una de las dos posiciones ganó, eso automáticamente quiere decir que la otra posición perdió. Y ninguna se va a bancar perder. No se van a bancar perder. Entonces, lo más probable es que tengas problemas. ¿Qué tipo de problemas? No lo sabemos. Si va a haber incidentes, si se van a agarrar a las piñas, si van a querer quemar el Congreso. Puedes decir que tanto una como otra. Ninguna de las dos se va a bancar. En los dos sectores hay gente extremista con posiciones muy radicalizadas que han tomado esto muy a pecho como una cosa de vida o muerte. En el caso de los sectores más conservadores, esto está representado por grupos radicalizados de derecha, que encabezados por esta mujer, representados por esta mujer, a la que a mí me dio mucha pena tener que escuchar que hable del tema, que es la hija de Rodríguez Varela. ¿Verdad? Quiero aclarar que cuando yo digo que es la hija de Rodríguez Varela del ministro de Justicia de Videla, no estoy haciendo foco en el tema de que sea hija, sino en el tema de que siendo ella la hija de Rodríguez Varela, nunca dijo nada sobre el robo de bebés. Y ahora nos viene a leccionar respecto de la vida en el caso del aborto. Bueno, en ese tipo de posiciones. Y del otro lado, tenés posiciones muy radicalizadas también, eufóricas y antimasculinas incluso, lo cual se ve en el texto de la ley. La ley tiene... hasta ahora estuvimos discutiendo aborto sí, aborto no. A partir de hoy, cuando empiece el debate en diputados, se va a empezar a discutir la minucia. Bueno, fenómeno. La ley, ¿qué debería decir? Y ahí la gente se va a enterar, por ejemplo, que no hay embarazadas. No existen las embarazadas. ¿Sabés que no hay mujeres embarazadas? ¿Por qué? La ley dice que son personas gestantes. Vos cuando tuviste a tus chicos, fuiste una persona gestante. Este es el mundo... ¿No es un sinónimo? No. Igual nos metemos en lo finito de las palabras. A mí me parece más grave otras cosas que sí dice la ley y que serían un gris. Que respecto habla de... En un momento cuando dice el tiempo, se supone que es hasta 14 semanas que pueden abortar y dentro del periodo de los 5 días que piden realizarse la práctica. Cuando pasa eso ya no. Pero en otra parte dice, más allá del tiempo de las 14 semanas, en cualquier momento puede abortar una mujer si está en peligro su salud plena. Y según los tratados de la Organización Mundial de la Salud, salud plena es salud psíquica también. Entonces alegando que no está preparada para tener... Digo, ahí hay grises que son un poco más preocupantes. Me refiero porque digo al uso de las palabras... Sí, supongo que es persona gestante y mujer embarazada, ¿no? Son dos temas, ¿no? No quiero que compitan, ¿no? Uno es el léxico. El léxico, para mí, bastante estúpido, que utiliza la ley eufemístico, ¿no? De decirle persona gestante a una embarazada... Para no decir que las mujeres son las que están embarazadas. Sí, sí, hay una intencionalidad. Pretenden que los transgéneros pueden embarazarse o que yo me podré embarazar. No sé, a lo mejor yo estoy desactualizado y puedo llevar en la panza un bebé. No lo sé. Pero llamar persona gestante a la mujer embarazada, a mí me parece una imbecilidad. Pero bueno, la otra... Es como meternos en el debate por las meses. La ley evita la palabra aborto. Sí. La palabra aborto solo la usa cuando se refiere al código penal, porque ahí no tiene más remedio porque está así. Entonces, ¿qué dicen? IBE, IBE. Es un IBE. IBE es interrupción voluntaria del embarazo. ¿Entendés? Entonces, vos vas a abortar, no, vas a hacerte un IBE. Sí. ¿Por qué no llamar a las cosas por su nombre? Sí, es verdad. Yo personalmente estoy de acuerdo con que se despenalice el aborto, pero esta cosa eufemística con un sesgo antimasculino, que las militantes dicen antimachista, el hombre no existe. El hombre no existe. El hombre no tiene ni voz ni voto en ninguna cuestión de decisión de interrupción del embarazo, como dice la ley. En esta ley el hombre no existe. Pablo, veamos cómo están las cosas en el Congreso. Tenemos una infografía para mostrar acerca de quiénes hoy están a favor, quiénes están en contra, quiénes son todavía las voces que no se escucharon a esta hora. Es muy poquito de votar y todavía no se sabe qué es lo que van a decir. Mirá, tenés 122 votos en contra y 117 a favor. Ayer hablábamos de 20 y pico era la diferencia, se redujo a solo 5 legisladores. Hay 15 indecisos, uno que se abstiene. Más que indecisos son 15 que todavía no han dado a conocer cuál es su postura respecto del tema. Por eso insistimos en esto, que a esta hora la verdad es que lo único que hace no contar cómo vas a votar es generar confusión y escepticismo sobre una votación que debería ser tomada como seria dentro del Congreso. Y el debate así trató de mostrarlo. Mirá, ahí tenés. Los que están a favor en verde, ¿cuáles serían? Noe, ¿me ayudás? Desde ahí, del Frente para la Victoria, Fernando Espinosa, ¿está en verde? Espinosa, a favor. Bien, Gustavo Fernández Patry de Formosa. Estos son los de última hora, ¿no? Los que se volcaron ayer. Sí, algunos de los que se volcaron ayer y algunos de los que todavía están indecisos, como Gustavo Fernández Patry de Formosa. Inés Loto de Formosa, indecisa. Gustavo Solanas de Entre Ríos está en contra. Mirta Pastoriza del Frente Cívico por Santiago está indecisa. Y Gustavo Sadi de Catamarca, el hijo Catamarca, está indeciso o no ha revelado cuál es su postura. Melina de Luz de La Pampa también, sin revelar postura. Verónica Adernas de Misiones también. Danilo Flores de La Rioja, Jorge Franco de Misiones. Y Ariel Rauschenberger de La Pampa también. Todavía falta que conozcamos cuál es su postura. En verde a favor, Atilio Benedetti de la UCR de Entre Ríos. Anabella Herz Cabral, el pro de Capital. Daniel Kroerenberg de la UCR de La Pampa. Mario Negri de la UCR de Córdoba. Aidi Ayala de la UCR de Chaco. En contra solo vemos a Álvaro González allí. Y todavía no se han expresado. Alejandro García, pro de Capital. Facundo Garretón, del pro de Tucumán. José Luis Ricardo, de la UCR de San Luis. Y Héctor Stefani, el pro de Tierra del Fuego. Bueno, así están las cosas de los que ya han manifestado y ya conocemos todos cuál va a ser su postura. De los diputados que anduvieron dudando, tecleando hasta el último momento, los únicos conocidos, pero lo demás son un montón de diputados que nadie conoce. Bueno, pero tienen peso igual el voto. Sí, sí, vale uno. Tienen peso igual. Con una diferencia... Pero para la gente, porque la gente puede decir yo, ¿y esto quién es Ernesto García? Fernández, ¿quién es este diputado? No, no los conoce nadie. Pero los conocidos son de Mendiguren, el vasco de Mendiguren, que finalmente dijo que sí, que va a votar a favor, ¿no? Sí. Y Espinosa, que también dijo que sí, que es un ex intendente. Hizo un cambio. Sí, exacto. Ex intendente de La Matanza, nada menos.